¡Suscríbete al canal! Lo que tengo en cuenta es que solo se pueden hacer en las forjas y actualmente solo hay dos forjas en todo el juego, por lo que lo más duro de hacer las flechas será desplazarse hasta la forja. También es muy necesario saber que tenemos que llevar un martillo pesado, trozos de metal y carbón, lo cual explicaré después. Bueno, una de estas dos forjas se encuentra en Desolation Point, donde está el faro, o sea, el mapa del faro, y se sitúa en el barco. La forja se sitúa en el barco, llamado Riken, que he indicado en el mapa, y la otra forja se encuentra en Forlorn Musquets, que no tengo ni zorra de cómo se pronuncia, pero bueno. Una vez dicho esto, vamos ahora con el tutorial en sí de lo que son las flechas. Cada flecha consta de tres elementos, por así decirlo, y el primero sería el hasta de flecha. Este es un objeto crafteable y para ello necesitaremos encontrar el plantón de Abedul, que son unas ramitas que hay situadas por el mapa en distintas ubicaciones, dependiendo de cada partida, y las tendremos que cortar o talar con un cuchillo o con un hacha. Una vez las tengamos, tendremos que dejarlas curándose en casa durante varios días, y cuando los tengamos del todo curados, tendremos que craftear el hasta de flecha. Por cada plantón de Abedul curado conseguiremos tres astas de flecha. El segundo elemento que necesitamos para craftear las flechas son las plumas, las cuales para mí son los objetos más fáciles de encontrar de las flechas, porque basta con llegar a un cadáver, y a cualquier tipo de cadáver siempre están alrededor los cuervos, entonces alrededor de cualquier cadáver podemos coger varias plumas. Y a nada que miremos tres o cuatro cadáveres, tendremos plumas para hacer bastantes flechas. Vale, y ahora vendría el tercer elemento, que son las cabezas de flecha, que son las que nos van a causar el principal problema, que es ir a la forja. Antes de ir a la forja, como he dicho antes, tendremos que llevar el martillo pesado y trozos de metal, aparte de carbón. ¿Por qué? Porque en la forja, para poder craftear estas cabezas de flecha, necesitaremos alcanzar una temperatura muy elevada. Ahora no sé cuál es exactamente el grado, los grados de temperatura a partir de los cuales puedes empezar a craftear las cabezas de flecha, pero es una temperatura muy muy elevada, que solo se puede llegar a obtener con carbón. Os recomiendo llevar bastante carbón, yo creo que con 10 valdría. Normalmente antes de llegar a cualquier forja hay minas con carbón, así que no debería ser muy difícil encontrarlos. Vale, lo que sería el proceso entero ya estaría explicado. Ahora, por si acaso alguno se pierde con el tema de la forja, he dejado de fondo un gameplay mío en el que estoy haciendo las cabezas de flecha en la forja, en el que básicamente hago lo que ya he dicho antes. Empiezo a meter carbón para que suba la temperatura, y una vez obtenidos los grados necesarios, me pongo a hacer las cabezas de flecha, y hay que hacer tantas como se pueda para evitar hacer más viajes a la forja. O sea, cuando vengáis a la forja, traed todos los trozos de metal que podáis, para no tener que volver otra vez a la forja a hacer todo el viaje para hacer más. Yo en este caso hice 22, creo recordar, y bueno, una vez teniendo ya los tres elementos mencionados al principio del vídeo, lo único que queda es craftear la flecha entera, craftear la flecha sencilla, que ahora os mostraré en el vídeo. Y bueno, creo que se hacía, creo que se crafteaba en un banco de trabajo, y bueno, también es muy importante saber que cada flecha tendrá 5, ahí está lo que os comentaba, la flecha sencilla, y cada flecha, una vez que las tengamos, podremos lanzarlas con el arco hasta 4 o 5 veces. Una vez que se rompa, es importante recogerla también del suelo, la veremos partida por la mitad, y tenemos que darle a un botón que se llama desmontar o algo por el estilo, para lograr obtener la cabeza de flecha, una vez dándole a desmontar cuando está rota, recuperáis la cabeza de flecha, y así ya no tenéis que volver a hacer esa cabeza de flecha con todo lo que cuesta. Y bueno, como el último vídeo que grabé sobre The Long Dark fue sobre los alces, dando toda la información que hay hasta ahora sobre ellos, el otro día maté uno, con el rifle, eso sí, y he pensado que sería buena idea dejarlo como bonus clip, como final de vídeo. Así que bueno, por mi parte eso ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda a lo de las flechas, que lo hayáis entendido todo bien, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios, y nada, si queréis cualquier otro tutorial sobre este juego o sobre otros, nos lo ponéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!